Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy, en la Open Class de hoy, tenemos a un ponente de excepción. Para mí es un placer presentar al inspector jefe Juan Enrique Soto Castro, que viene a hablarnos, entre otras cosas, de la publicación de su nueva novela, El Museo del Olvido, que tengo aquí y enseño en pantalla. Además de esto, nos hablará de todos los conocimientos y la experiencia profesional que ha utilizado como inspector jefe de la Policía Nacional, como director de la sección de análisis de conducta, en la que se aplica, además, su propio método, método de perfilado criminal, que él mismo ha creado, el método Vera, y que se enseña en las aulas de los grados de Criminología, como bien saben los alumnos de UNIR y en otras instituciones donde el ponente ha tenido oportunidad de dar clase y de compartir sus conocimientos, tanto teóricos como prácticos, la experiencia del día a día con sus alumnos. Muy bien, pues simplemente queríamos hoy hablar un poco de la novela, que nos contaras qué es lo que está detrás también de la novela. En primer momento nos gustaría que nos presentaras un poco tanto la novela como los personajes de la misma y hablar después de las ciencias reales que se encuentran detrás de la publicación de este libro, del Museo del Olvido, que ha sido publicado en la editorial Baile del Sol, puede ser, colección serie negra. Lo vuelvo a enseñar para todos aquellos interesados en la novela. Y bueno, pues en qué consiste un poco el Museo del Olvido, el porqué de este título, Juan Enrique. Bueno, pues porque como se comprobará, hay un museo, un museo especial, peculiar. De hecho ya el propio nombre ya nos está diciendo de alguna manera que no es un museo normal. Pero en cierto modo también, si te pones a pensar, al fin y al cabo los museos están para eso, para que no olvidemos el arte, la literatura, la cultura en general. Solo que aquí en este museo, digamos que lo que se pretende que permanezca en la memoria no es tan atractivo como pueda resultar el arte. Entiendo. Sin entrar en spoilers, que están últimamente tan de moda y tan alerta, ¿puedes contarnos un poco sobre qué versa exactamente la sinopsis del libro? ¿Cuál es el caso? Porque se trata de un suceso, de un supuesto policial, entiendo, algún tipo de investigación. Y un poco, ¿cómo son los personajes de la novela? ¿En qué te has basado un poco para...? Claro, casi empiezo un poco por la pareja de protagonistas. Perfecto. Porque a partir de ellos es donde se hila el resto, la trama. El principal es un neurocriminólogo. Es un veterano que ya está jubilado, que se ha dedicado toda su vida a aplicar la criminología y las neurociencias a la investigación policial. Antes de entrar en los siguientes puntos, en los demás personajes, y hacer un poco una exégesis de los personajes de la novela, ¿exactamente a qué nos referimos cuando utilizamos el término neurocriminólogo? Sí, yo creo que es algo novedoso, en el sentido de que la idea es que tenemos a alguien que utiliza los conocimientos en neurología para tratar de comprender el comportamiento del criminal. Es decir, ya no es solo analizar su conducta, cuál es su tipología estadística, sino que ya entra en las profundidades del funcionamiento de su mente, de su cerebro. Y él, teniendo en cuenta que es alguien veterano, de alguna manera nos va a mostrar cómo ese conocimiento ha ido creciendo, sobre todo una ciencia que ha progresado tanto a raíz de las innovaciones tecnológicas. Entonces, veremos un poco una evolución desde lo más rudimentario a lo más actual. Esa es la idea un poco del neurocriminólogo. Bien, pues tenemos en primer lugar como eje del grupo de investigación a este neurocriminólogo, el veterano. Neurocriminólogo, el veterano, afamado, ha resuelto infinidad de casos por todo el mundo. Y luego hay un inspector, un inspector de policía, que forma parte de su familia, que es un policía, un investigador de homicidios, que ha tenido diversos destinos y que acaban confluyendo en una determinada ciudad donde empiezan a ocurrir cosas. Perdona que a lo mejor vaya un poquito más allá, pero podemos estar un poco ante la esquizofrenia del escritor porque has dicho un neurocriminólogo y un inspector de policía. Tú mismo eres inspector jefe de policía, has creado la sección de análisis de conducta. Da la casualidad de que tus estudios también coinciden con estas dos ramas porque eres experto en neurociencias y también en ciencias policiales por la Universidad de Salamanca, además de dedicarte a formar parte del Cuerpo Nacional de Policía, ha tenido algo que ver, me imagino, este recorrido profesional, académico, con los personajes y con el desarrollo de la novela. Yo creo que ha tenido mucho que ver, entre otras cosas porque no quería que todas esas disciplinas, las neurociencias, la criminología, la psicología y la propia carrera policial coincidieran en una sola persona para que no dijeran, claro, es él, es el propio autor. No fuera tan autobiográfico. Sobre todo tan etiquetable, es su alter ego, no. Quería separarlo, quería separarlo. Porque en realidad yo creo que eso es lo bueno, es separar las disciplinas en lo posible para que cada una siga su propio camino y luego se unan y juntas sumen más. Pero la razón principal del desdoblamiento es evitar una identificación en un superpersonaje del que yo procuro huir porque he pretendido en todo momento que estos personajes, tanto el neurocriminólogo como el inspector, tengan tantas fortalezas como debilidades. Que no sean el típico personaje de serie que todo lo puede, que todo lo hace y que siempre tiene éxito en todas sus misiones. Al fin y al cabo que sean también personajes humanos, que no sean personajes planos, que tengan también su lado oscuro, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, por supuesto. Además, mucho me temo que ya en este primer libro muestran su lado oscuro. Al fin y al cabo, la idea es que pasen por seres humanos completos y normales. Y estos dos personajes principales se ven inmersos en una investigación policial que tiene como protagonista un museo. ¿Por qué el Museo del Olvido, además de lo que has comentado de que efectivamente los museos son un recordatorio constante, para que no se olviden determinadas cuestiones, sobre todo históricas, con un carizo, un bagaje histórico, sentimental, también artístico? Bueno, pues el propio planteamiento de la novela es el siguiente. El neurocriminólogo, este señor mayor, es un anciano, pero todavía con sus facultades mentales a tope, por circunstancias casi azarosas, acaba entrando en un museo que le ha llamado la atención. Se llama el Museo del Olvido. En ese museo, teóricamente, lo que se muestra es todos esos objetos personales de cualquier ciudadano que cuando va a morir sabe que van a acabar en una bolsa de basura, en una caja de cartón y ser olvidados. Todos esos recuerdos que una persona va acumulando a lo largo de su vida y que no tienen más valor que el que emocionalmente les quiera dar. Entonces, lo que hace este museo es ofrecer, ofrecer sus instalaciones para que esas personas puedan prolongar el recuerdo de sus objetos más personales y más valiosos y que otras personas los puedan conocer. Es un servicio, en principio, bueno, en principio no, es totalmente altruista. El museo se dedica a eso y por eso se llama el Museo del Olvido, porque trata de evitar que esa vida emocional de las personas que se van desaparezca sin más. Es verdad que durará en el tiempo que una exposición sustituya a la siguiente, pero bueno, esa es la idea. Pero es aquí que cuando el neurocriminólogo entra en el museo, lo que observa es las paredes del museo con una serie de fotografías antiguas, en blanco y negro, descoloridas, en las que se observan a personas que han sido, que han muerto violentamente, sobre todo centrándose en sus rostros, las emociones que reflejan sus rostros. Y claro, el criminólogo, Alonso, que tiene un buen olfato, piensa que detrás de esas fotos puede haber mucho más que un recuerdo personal. Y a partir de ahí empieza a tirar del hilo. Bueno, el museo, como bien dices en la sinopsis del libro, es bastante peculiar. No se trata de un museo, desde luego, para recordar cualquier cosa o un museo artístico. Hasta ahí un poco la ficción que hay en la historia del Museo del Olvido. Pero claro, queríamos darle también la importancia que tienen tus conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que yo creo que reflejan muy bien ese tándem de protagonistas. El lado quizá más teórico, el del criminólogo, el neurocriminólogo, y el lado más práctico, quizá el del policía, que estudia e investiga el caso en conjunto con él. Y queríamos saber qué hay de realidad también en la novela. Es decir, qué conocimientos, qué son los que impartes después a los alumnos. Por ejemplo, estás impartiendo en UNIR, has impartido la asignatura en el grado de criminología de psicología criminal, y hace muy poquito terminasteis el primer seminario de perfilado criminal con un éxito rotundo que volverá a impartirse en UNIR para el siguiente curso. Y qué es lo que hay de lo que tú enseñas a los alumnos como profesor, como profesional de perfilado criminal, de psicología criminal en la novela. ¿Qué has utilizado para confeccionar la novela desde el punto de vista ya real de tus conocimientos? Pues aquí hay, siguiendo esas vías paralelas entre el criminólogo y el inspector, pues también podemos señalar dos caminos por los cuales he tratado de llevar, por un lado, el conocimiento teórico en criminología, en psicología, en neurociencias, al ámbito criminal, pero también todo lo que tiene que ver con los procedimientos policiales a la hora de llevar a cabo la investigación de un delito grave como pueden ser los homicidios. ¿Por qué? Porque no podemos negar que la serie negra, la literatura de crímenes, está en pleno auge y cualquier novela de este género que tomemos y empecemos a leer nos va a mostrar crímenes. De hecho, a veces, casi la idea es que cuanto más horrendo sea el crimen, más interesante va a ser la trama. Y entonces parece como que incluso los autores fuerzan su imaginación buscando a ver qué es lo más truculento, lo más llamativo. Yo, en principio, trato de huir de eso. Intento asumir que la realidad supera con creces a la ficción y al mismo tiempo nos está ofreciendo modelos. Modelos en cuanto a cómo la realidad se impone al final. ¿Cómo hago para llevar esas dos cuestiones? Por un lado, intentando que esos conocimientos teóricos se reflejen en la trama, pero no de un modo didáctico. Es decir, casi hay veces que está uno leyendo y parece que le marcan un paréntesis para introducir la teoría de fulanito. Yo he intentado insertarlo de tal manera que parezca algo natural que en un momento dado dos personajes estén hablando o mencionando determinados conocimientos teóricos, tanto de la psicología como de las neurociencias, etc. Pero al mismo tiempo, la investigación de un delito grave, un delito muy grave, tiene que seguir unos procedimientos policiales. Ahí sí que es verdad que tengo una ventaja. Tengo la ventaja de saber cómo funcionan, de saber cuáles son los detalles, cuáles son las competencias, qué es lo que puede hacer un policía y lo que no puede hacer. Y dentro de los policías, qué pueden hacer los de judicial, los de científica, qué puede hacer el analista de conducta, etc. Entonces, insertar eso de un modo que sea natural en la trama y sobre todo que no chirríe, ha sido uno de mis principales objetivos. Es curioso porque en otros géneros, como por ejemplo puede ser la ciencia ficción, en muchas ocasiones se insertan directamente en la trama o en los guiones determinados comentarios, determinadas fórmulas, directamente conocimientos de pseudociencia o directamente sacados del ámbito real, que no se cuestionan en ningún caso por el espectador o por el lector, de tal manera que los asume. Y ciertamente, aunque no se lleguen a entender la complejidad de los mismos, directamente forman parte de la trama. Es un poco lo que has intentado conseguir en la novela y yo creo que se agradece desde el punto de vista del lector que no intenten tratarle un poco como un lego siempre, sino que simplemente, si luego está interesado, podrá formarse en esas cuestiones. Desde el punto de vista de esos conocimientos que has utilizado, ¿qué ha pesado más? La parte de criminólogo, la parte de policía, ¿qué cuestiones concretas, si nos puedes poner incluso algún ejemplo sin desvelarnos demasiado de la novela, que hayas utilizado de esos conocimientos que después explicas tú en términos de perfilado criminal, neurociencias, conocimiento policial, y que se encuentren en la novela, que alguno de los personajes, como si fueras tú enseñando a tus alumnos, lo utilice? Claro, pues, nuevamente, tener dos personajes tan diferenciados y cada uno experto en lo suyo, me permite hacerlo de una manera natural, porque en determinados momentos, ellos, los dos, hacen avanzar la investigación juntos, pero tenemos a un experto muy veterano y a un inspector que todavía le queda mucho por aprender, aunque ya tiene sus historias detrás. Y Alonso, el neurocriminólogo, no puede dejar de ser ese formador y constantemente está animando al otro a que haga por sí mismo lo que él le sugiere. Y se lo explica, pero se lo explica de un modo natural, de tal manera que, por ejemplo, en un momento dado podremos ver perfectamente cuál es el proceso lógico de análisis que van a seguir a partir de unas relaciones entre datos extraídos de las fotografías. No es una guía en el modo de que no es una voz en off que nos está diciendo ahora debería tomar la foto por el lado izquierdo y empezar a recorrer. No, simplemente le dice ¿qué ves? Y según el otro intenta resolver, le va guiando con preguntas. Esa es la idea. Está insertado. Has utilizado, esta a lo mejor la pregunta es un poco caciosa, ¿has utilizado tu propio método de perfilado criminal en la novela o has dado algún viso del método Vera en la novela? Es un poco preguntarte también qué hay de personal del autor, decir, bueno, voy a reivindicar también aquello que me pertenece por derecho y que además se está utilizando en la práctica, que no estamos hablando de un conocimiento teórico que se ha quedado en los volúmenes de tesis doctorales. No, no, no. Sino que es algo que el Cuerpo Nacional de Policía está utilizando hoy en día en tu sección de análisis de conducta, que se han resuelto casos a través del método Vera. ¿Has utilizado alguna de las prerrogativas del método, aunque sea de manera entrevelada en la novela? De manera entrevelada. Me ha dado vergüenza mencionarlo tal cual. Pero es verdad... Bueno, vergüenza o humildad, en este caso... Llámalo X. Pero sí que es verdad que no puedo desligar mi formación y mi experiencia como analista de conducta criminal cuando tengo a dos personajes que tratan de esclarecer un hecho criminal grave. Entonces, ellos directamente van a hacer análisis de conducta criminal. Y ese análisis de conducta se refleja exactamente en cómo lo hacen, cuáles son sus objetivos, qué problemas tienen, en qué se pueden apoyar. O sea, eso es real. O sea, los análisis criminales que se van a encontrar en la novela son reales. O sea, si yo tuviera ese caso en la realidad, haría eso, exactamente. Seguiría esos pasos y me encontraría con esas dificultades que trataría de superar utilizando lo que sé, mi experiencia y mis conocimientos. O sea, en ese sentido, lo que encontramos ahí es real. No le hemos mencionado porque a mí me ha dado reparo. Pero ciertamente es eso. Y esto me enlaza con la siguiente pregunta, con la siguiente cuestión que te quería hacer. Si te hubiera tocado el caso del Museo del Olvido, ¿hubieras conseguido llegar al mismo camino que llegan los protagonistas? ¿Hubieras seguido las mismas pesquisas? ¿Hubieras variado algo? ¿Crees que hubieras dado con la solución igual que lo hacen los protagonistas de la novela? Hombre, quiero creer que habrías seguido los mismos pasos porque al fin y al cabo son los que lógicamente hay que seguir. Es verdad que la trama y su resolución va a tener mucho que ver con la identidad de los personajes. Y ahí sí que es verdad que eso es dramatización. Eso ahí es cuando ya lo literario toma el control y nos va llevando. Es decir, dejemos que sea Alonso y dejemos que sea Mario los que lo resuelvan. Es verdad que no puede uno evitar darle la guía a cada uno de ellos. Pero ellos son libres de tener éxito o fracasar. Bien. Si tuvieras que encuadrar un poco el ambiente general de la novela y separarlo un poco a lo mejor de la realidad de tu día a día, ¿qué aspectos has utilizado de manera más novelada, más literaria? Por ejemplo, un ambiente noir, un ambiente quizá más de novela negra clásica. ¿O has utilizado la realidad pura y dura, cruda, de todos los días a la que te enfrentas con los procedimientos formales que se siguen? Porque claro, uno ve las series de televisión, uno ve las películas y todo parece revestido con una patina quizá demasiado artificial. ¿Cómo se toman las pruebas con una pulcritud increíble? O a veces, en ocasiones, todo lo contrario. Que uno a poco que tenga conocimientos de ciencias forenses dice, pero vamos a ver, por lo menos que se pongan un guante para recoger las pruebas. ¿Qué es lo que has utilizado más de la realidad? ¿Qué es lo que has utilizado más o en qué te has permitido más licencias? Sí, yo diría que es más de tipo policial. Más policial que noir. Aunque no para de llover y eso le da cierto aire gris a todo lo que sucede. Pero si tuviera que quedarme con una atmósfera, me quedaría con la policial. Una comisaría tipo, tampoco menciono en una ciudad concreta, puede ser cualquiera, pero es una comisaría tipo cómo funciona, quiénes se reúnen con quién, quiénes hablan con qué personas, cómo se mueven. Es más policial. Realmente, ese es el ambiente. También es verdad que es lo que yo conozco. Y en ese sentido, intento que sea lo más real posible. Por eso decía antes que los procedimientos para mí son importantes. y mencionabas tú que si ser escrupuloso a la hora de tomar unas huellas o no, o seguir determinadas técnicas, he tratado de ceñirme a la realidad. A la realidad. En el sentido de, como igualmente mencionabas antes, asumiendo que no todo el mundo tiene por qué saber de lo que se está leyendo, ni tampoco puede ser capaz de discriminar lo que es correcto de lo que no. Pues entonces, que sepa el lector que salga bien o salga mal, lo que está ahí es lo que se hace. Lo que se hace. Con los problemas que eso implica, porque problemas tenemos muchos a la hora de trabajar. Claro. Entiendo. Bueno, otra pregunta que me parece bastante interesante. Te la voy a hacer así en crudo y luego ya, si quieres, matizamos. ¿Se puede estudiar criminología, ciencias forenses, psicología forense o incluso neurociencias aplicadas a la criminología con el museo del olvido? Es decir, como si fuera un estudio del caso. Hombre, yo creo que sí. En el sentido de, si asumimos que lo que dice este autor funciona así, le eché. Yo quiero saber más de esto. Porque al intento mostrar lo que es es el análisis de conducta criminal con sus beneficios, pero también con sus dificultades, sobre todo, con sus limitaciones. En ese sentido es realista. No es una herramienta que automáticamente nos vaya a resolver los casos más difíciles y asesino en serie que aparezca por ahí no lo vaya a capturar. precisamente lo que trata de demostrar es que no hay ni una sola técnica, metodología, tecnología, que por sí sola nos permita resolver ningún caso. Bueno, esto ya lo apuntabas tú en tus libros más científicos, en el método Vera, por ejemplo, ya decías que el perfilado criminal no debía verse como a lo mejor la filmoteca lo ha reflejado, como un método infalible, como el ungüento amarillo de la investigación policial, sino como una herramienta más en la que se aunaba después todo el resto de trabajo policial que había detrás. En la novela, en concreto, ¿pesa más alguna cuestión teórica dentro de toda la gama que tenemos en criminología o en ciencias forenses o pesa más la investigación que realiza el policía a nivel de técnica directa, empírica? Claro, es que como sucede en la realidad, muchas veces me suelen preguntar ¿qué peso ha tenido vuestro trabajo o vuestros informes en análisis de conducta en la resolución del hecho delictivo? Y no, no puedes, eso no se puede cuantificar. No deja de ser una herramienta más a sumar a lo que ya aporta el investigador propio, a lo que le aporta el compañero de policía científica, a lo que aporta el médico forense, es decir, cada uno va sumando y es muy difícil discriminar y decir este es el peso de una y este es el peso de otra. Y eso yo quiero reflejarlo de tal manera que poco a poco según vamos avanzando vamos viendo que la investigación solo puede avanzar si todos confluyen. En el momento en que cada uno intenta seguir su propio camino ya sea por ego, ya sea porque te lo dice el jefe o porque el juez dispone, la limitación es obvia y entonces se pierde, la investigación se pierde, acaba siguiendo callejones, siguiendo caminos que acaban en callejones sin salida. La idea es sumar, quizá por eso también la idea de separar los personajes para que cada uno aporte su ciencia y quede claro que esclarecer hechos delictivos sobre todo si son tan complejos como estos solo se consigue con un equipo, un equipo multidisciplinar en el que cada uno aporte su ciencia con humildad y teniendo en cuenta que en la realidad los hechos delictivos graves son muy complejos de esclarecer. Muy complejos. Completamente de acuerdo. Otra pregunta a lo mejor un poco también que se extrapola al ámbito de la formación del aprendizaje ¿qué tiene que tener un criminólogo por un lado y qué tiene que tener un policía y luego la figura conjunta el miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que además haya estudiado criminología ¿qué tiene que tener o qué conocimientos en dónde se pondría el acento para resolver un caso como el del Museo del Olvido? Es decir, desde un punto de vista formativo desde un punto de vista de la experiencia que también me puedes decir que esto lo da los años ¿qué es lo que tiene que tener un personaje como los que encontramos en tu novela para resolver más o menos de manera acertada de manera conclusa un caso tan complejo como el del Museo del Olvido? Sí y iba a decir que lo tengo claro no lo tengo claro pero sí que me sirve para discutir muchas veces con criminólogos y a ser posible con alguien que tenga cierto peso a la hora de preparar los programas de estudio pequeño paréntesis el propio policía ya es un perfilador constantemente cada vez que se enfrenta a un hecho delictivo va a hacer análisis de conducta y cuanta más experiencia tenga evidentemente más posibilidades tiene pero también es verdad que no tiene muy claro qué está haciendo digamos que es capaz de ver algo no ser muy consciente de lo que ha visto pero es capaz de manejarlo siempre se le ha llamado el olfato policial su intuición pero al fin y al cabo no deja de ser esa experiencia que va acumulando y que le permite observar determinados datos que ni siquiera es consciente a veces de haber observado cuando desplazamos eso al criminólogo sucede algo parecido indudablemente tiene que haber un importante pozo teórico o sea si alguien pretende realizar análisis de conducta sin haber estudiado y sin dejar de estudiar durante toda su carrera está abocado al fracaso eso directamente dicho esto hay tres pilares sobre los que debe descansar toda formación criminológica que se pretende llevar a la práctica en el ámbito del estudio del crimen concreto no del crimen en general sino los casos únicos primero es conocimiento de los procesos básicos del comportamiento humano al fin y a cabo cometer un crimen es realizar conductas por lo tanto yo tengo que saber qué procesos psicológicos están detrás de cada una de las conductas que el individuo realiza eso me lleva necesariamente a tener fuertes potentes conocimientos acerca de esos procesos básicos motivación toma de decisiones percepción memoria eso por un lado pero es la base el comportamiento criminal tenemos que ser capaces de desmenuzarlo otro elemento y ese saco aquí el hacha de guerra porque me cuesta mucho encontrarlo es lo que tiene que ver con la lógica formal ¿por qué? porque estamos constantemente hablando de análisis de hecho la palabra análisis es la que más repetimos y cuando ya hemos hecho el análisis que es lo que dicen siempre el policía que llega a la conclusión o el analista hablamos de hipótesis bueno pues tenemos que saber el criminólogo tiene que saber formalmente en cuanto a lógica cómo se hacen cómo se elaboran buenas hipótesis cómo se comprueban y cómo se refutan cómo es el uso de la lógica que tanto mencionamos y ahí sigo con el hacha en la mano me cuesta encontrar conceptos metodológicos de la lógica formal en la formación de un criminólogo y luego es verdad que eso sí que lo encontramos es todo lo que tiene que ver con la criminología formal todo el tema legal evidentemente si vamos a investigar el delito tenemos que saber qué es un delito de qué se compone tanto objetiva como subjetivamente y hasta ahí vale pero eso es lo más tradicional eso lo vamos a encontrar siempre me van faltando los otros dos es importante lo que dices porque normalmente se define la criminología o siempre se ha definido la criminología como una ciencia multidisciplinar y a veces se nos olvida que dentro de esa multidisciplinaridad también está incluso podríamos decir la filosofía más formalista que es la que estudia precisamente los campos de la lógica formal no estamos hablando de matemáticas ni mucho menos sino de silogismos de conclusiones que normalmente quedan ya implícitos por ejemplo cuando se estudian determinadas asignaturas con una cierta lógica para llegar a unas conclusiones pero es verdad que desde un punto de vista formal o metodológico quizá tendremos que darle mayor peso en los estudios en los planes a esa metodología hablar dentro de la metodología cualitativa cuantitativa también a los procesos lógicos de toma de decisiones y de cómo se llega a determinadas conclusiones eso por ejemplo en el método Vera tú lo utilizas bastante bien porque anexo a cada uno de los elementos del método Vera de la víctima de la escena al autor siempre están esos silogismos que tú vas estableciendo como hipótesis para llegar después a una conclusión de tal manera que nadie te pueda decir que ningún dato no ha sido extraído previamente de una hipótesis anterior claro ¿esto se desglosa en la novela? sí porque además es verdad que ahí sí que podemos separar entre realidad y ficción en la ficción el objetivo de toda esa lógica formal de todo ese análisis de conducta y de ese conocimiento criminológico es la resolución de un caso y que el libro acabe pues que cierre lo más posible el enigma planteado pero en la realidad el cierre normalmente se produce en una sala de vistas delante de un tribunal que es tremendamente exigente de tal manera que si tú el análisis que has realizado no está soportado en un potente rigor no sirve de hecho directamente va a ser descartado con lo cual tantas horas de esfuerzo de trabajo personal tiempo etcétera etcétera no habrían servido para nada es decir siempre bueno siempre sobre todo en los primeros tiempos se hablaba de esto de la perfilación como un arte pero difícilmente podría ir ese artista a un juicio oral y defender como un arte sus conclusiones seguramente al final el tribunal le diría pues es más o menos bello lo que usted ha hecho pero a mí no me sirve para tomar una decisión sin embargo algo que quizás sea estéticamente feo porque tiene sus códigos y sus flechas resulta que permite soportar el análisis y el escrutinio más vigoroso y al final ayudar al tribunal a tomar una decisión que al fin y al cabo es de lo que se trata ese es el objetivo y ese es el objetivo del criminólogo ayudar a que un tribunal en este caso tome una decisión y en concreto debería ser también y lo intenta ser por ejemplo aquí en NIR el objetivo de la formación pues con seminarios como de perfilado criminal que has impartido aquí en el que se explica verdaderamente este tipo de cuestiones de cómo seguir una serie de pesquisas de silogismos hasta unas conclusiones que puedan ser defendidas con un informe pericial ante un tribunal para lo cual pues se necesitan unos conocimientos avanzados años de experiencia también no todo el mundo lógicamente va a poder acceder a ellos fácilmente y precisamente por eso cada vez cobran más importancia los grados en criminología de hecho está bien que haya reivindicado la figura del neurocriminólogo del criminólogo a secas también aparte de esa vertiente policial en la novela porque precisamente en España lo que tenemos a lo mejor es un déficit de reconocimiento institucional de esa figura del criminólogo verdaderamente en la novela sí que dejas claro o dejas patente por lo que nos has estado comentando que el criminólogo puede y tiene en este caso una utilidad práctica absoluta es a lo mejor un poco reivindicación el personaje del veterano además dándole esa importancia de una persona ya versada ya sí completamente de hecho tuve pocas dudas cuando diseñaba el personaje de Alonso en si denominarle neurocriminólogo o neuropsicólogo porque es verdad que yo soy psicólogo y la disciplina tira pero sí que quería darle ese punto de ir más allá del comportamiento humano de lo que puede aportar la criminología al caso concreto a la investigación de los hechos delictivos independientemente de que se pueda teorizar y que se pueda investigar sobre el autor sobre la víctima sobre el delito como concepto no, no, quería llevarlo al mundo real y el incluir esa palabra criminólogo asociado sí, en este caso a ese neuro por delante se hizo con toda la intención con toda la intención bien bueno como sabes nuestros alumnos y la gente interesada también que nos está viendo esto se difunde a través de todas las redes sociales cualquiera interesado en la temática como sabe en estas Open Class puede entrar puede realizar las preguntas nos han hecho algunas preguntas como ya vamos a ir concluyendo aparte de que quieras a lo mejor dejar reflejada alguna cuestión por ejemplo veo en el chat que nos ha preguntado Sonia quería preguntarle si ha incluido en el análisis de conducta algo de análisis de comportamiento no verbal sí, sí completamente de hecho hay interacciones hay interacciones entre los personajes no quiero mencionar spoilers sí, sí, sí pero evidentemente se van a mover dentro de la observación del comportamiento y van a sacar sus hipótesis al respecto es decir el comportamiento no verbal será un elemento importante a la hora de hacer avanzar la investigación además en este caso por lo menos la premisa inicial de la investigación son fotografías con lo cual ahí simplemente el hecho de la observación de la plástica de la imagen pues obviamente cobra una especial importancia y seguro que se pueden obtener muchísimas conclusiones en el perfilado criminal o obtener algunas conclusiones de cara a la investigación solamente observando una postura corporal una mueca yo creo que incluso estás mencionando una palabra que es esencial no ya en la novela en cuanto a ficción sino en cuanto a la habilidad que subyace a cualquier tipo de análisis de conducta y es la habilidad de la observación durante toda la novela en todo lo que está referido a cómo investigan desde el punto de vista psicológico el hecho delictivo la habilidad para observar y extraer mediante esa observación los datos relevantes es esencial durante todas las menciones que se hagan a cómo hacen estos dos expertos su trabajo la observación es la principal herramienta de un investigador sea de la rama que sea solo a través de ella bueno solo no pero principalmente a través de ella va a obtener esos datos o por lo menos va a averiguar dónde están esos datos si tiene tecnología que le ayude mejor que mejor pero cuando no no hay nada mejor que estos dos la observación es el eje central del método científico exactamente a colación de estas cuestiones casi metodológicas que algunos de nuestros alumnos que nos están viendo incluso les recordará a la asignatura de metodología o alguna de las cosas que les explicas tú en el seminario de perfilado criminal nos hace una pregunta Amanda que me parece muy interesante hemos hablado de utilizar la lógica más formal a nivel práctico cómo dice Amanda cómo se puede realizar este análisis práctico desde la lógica cómo lo hacemos si tuviéramos que ponernos en un caso real lápiz y papel cómo podríamos hacerlo un método sencillo sí sí lo más sencillo y que yo normalmente aconsejo es tratar de huir de ese sesgo que nos lleva siempre a tratar de comprobar mi hipótesis tenemos esa tendencia a tratar de comprobar la hipótesis y llegamos a un convencimiento que muchas veces es falso cuando se va comprobando mi hipótesis y decimos ah mi hipótesis es verdadera cuando lo que hay que hacer además de comprobar es refutarla es decir en qué otras ocasiones se dan los supuestos pero no el resultado que yo planteo en mi hipótesis eso mentalmente es más difícil y eso es algo que hay que aprender a hacer porque igual que comprobar es algo que no sale de un modo intuitivo refutar no refutar es algo que tenemos que esforzarnos por pensar oye y de verdad en todos los casos en los que yo espero este resultado los supuestos serán los mismos eso es es difícil de hacer para eso uno necesita formarse y yo ahí invito invito a todos los que al final vamos a tener que usar la lógica a que traten de formarse más por el lado de la refutación que por el lado de la comprobación pues es un es un gran consejo además a todos los que somos investigadores es verdad que partimos de una hipótesis y todo nuestro esfuerzo es quizá apuntalarla afianzarla de alguna manera y no nos damos cuenta de que en muchas ocasiones una buena hipótesis no deja de serlo porque tenga sus excepciones de hecho es más lo que hacen las excepciones es confirmar que efectivamente hemos dado una clave teórica importante otra cuestión al hilo de esto que se da mucho en criminología que a mí me gusta soy un fan de esa metodología cualitativa desde el punto de vista de la codificación de los análisis es decir nosotros tenemos una amalgama de hechos prácticos de hechos empíricos y claro desde el punto de vista de establecer silogismos tendremos que codificarlos ¿cómo se hace este resumen esta síntesis de todo lo que vemos y extraerlo? ¿cómo podemos hacer ese desglose? vale aquí parece simple pero no lo es pero precisamente la bondad de esa metodología como en un momento dado podría ser el Vera es tratar de simplificar todo lo que puede de tal manera que la metodología al final es sencilla son pocos elementos los que hay que relacionar tú tienes solo cuatro pilares todo lo referido a la víctima a la escena a la reconstrucción y al autor no necesitas nada más y al mismo tiempo no necesitas nada menos porque todo toda la información relativa a un hecho delictivo se puede colocar en uno de esos cuatro pilares es un orden es una ordenación una ordenación en principio sencilla que te permite códigos sencillos un código para el dato de la víctima otro para el dato del autor etcétera etcétera en el momento en que empezamos a complicar esa metodología perdemos el control y sobre todo perdemos el control a la hora de hacer las relaciones lógicas realmente esta inferencia se deriva de estos datos en la medida en que haga el método complejo pierde esa relación porque aparecen otras posibilidades otras alternativas es sencillo de decir no tanto de hacer y yo creo que precisamente ahí está la principal dificultad conseguir que algo que sea complejo se pueda realizar de un modo sencillo bueno pues hablando de cuestiones complejas alguno de los interesados en la open class de hoy nos preguntan cuestiones un poco más complicadas no creo que puedas resumirlo no creo que nos dé tiempo a hablar de un tema tan complejo como es la sociopatía la psicopatía la diferencia entre ambas pero bueno simplemente si tuvieras que resumir en un minuto estas figuras cuáles son los indicios de la psicopatía tiene relación no has utilizado esta figura en la novela sin decir claro sin revelarnos absolutamente nada es una figura tan discutida y tan manida por eso me vas a permitir Sergio que saque el hacha otra vez si claro por supuesto porque digamos que son muchos años ya de experiencia y yo lidio fuertemente contra el concepto de psicopatía en el sentido de que es una entidad por decirlo de alguna manera que se nos escapa hoy por hoy incluso incluso teníamos una pregunta de un oyente que nos decía es una enfermedad o es un trastorno de la personalidad pues yo creo que no es ni una cosa ni la otra no sabemos lo que es la psicopatía y al mismo tiempo creemos que sabemos mucho de la psicopatía de tal manera que en ocasiones escucho o incluso leo en supuestamente soportes con cierta relevancia cuestiones que me hacen chirriar como por ejemplo el psicópata no siente emociones es alguien tan frío que no siente emociones y a mí siempre me sale el mismo chiste no cabrees a un psicópata es decir la ira es una emoción y el psicópata es muy capaz de sentir ira es decir tenemos es un fenómeno que hay que conocer hoy por hoy no sabemos lo que es y si tomamos los manuales estadísticos de diagnóstico no se ponen de acuerdo no son capaces de establecer una nosología de eso que pudiera llegar a ser un trastorno por lo tanto teniendo en cuenta eso el concepto la palabra psicopatía salvo que algún personaje lo suelte de un modo digamos vulgar o coloquial no nos lo vamos a encontrar como un tratado o como algo teórico en el texto bueno bueno además la experiencia por suerte en España con el tema del asesino en serie y el psicópata es bastante residual por suerte bueno pues con esto ya finalizamos la presentación ha sido un placer el tenerte una vez más aquí en UNIR te vamos a seguir teniendo como profesor como colaborador en el siguiente seminario de perfilado criminal junto con la profesora Agustina Vinagre y bueno simplemente agradecerte el que hayas venido aquí a presentar el libro a hablarnos también de lo que se encuentra detrás en el libro a hablarnos de tu labor como docente como formador y como policía como director de la sección de análisis de conducta simplemente volver a recalcar que bueno pues el libro está a disposición de cualquiera yo aprovechando que me ha regalado el ejemplar lo leeré y ya te haré la buena y constructiva crítica que seguro que me va a gustar y nada a todos los que están viéndonos pues agradecerles el que hayan estado con nosotros durante estos 45 minutos habrá más Open Class habrá también más Juan Enrique Soto y espero que bueno nos veamos en las aulas y que disfruten de clases como esta y de los conocimientos que un grado en criminología como es el de UNIR pues puede ofrecerles muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia y nos vemos en la próxima muchas gracias hasta pronto Gracias por ver el video Gracias.